Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Efectivamente te tienes que unir al show más canallita de la radio, te lo llevamos diciendo muchísimo tiempo. Llevamos ya casi tres años diciéndote que te unas al show más canallita de la radio, no sé cómo lo verás. Lo que también te digo es que hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine o de teatro a la espera de salir a escena a darlo todo. Calle Cura Femenina número 16, pegado a la calle Cádiz en el barrio de Ruzafa de Valencia. Por cierto, estamos en varios sitios, estamos en las redes sociales donde tú también estás, pero en nuestros perfiles, claro, no nos vamos a meter en los tuyos para publicar. Imagínate que feo, nos tendríamos que saber tu contraseña y todo eso, y tampoco es cuestión que es ilegal. Estamos en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Efectivamente, donde también estamos mucho y tampoco en el tuyo, estamos en el nuestro también, es en nuestro perfil de Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y justo cuando acabe el programa, o si quieres refrescar y quieres ver cualquier podcast desde 2014, Sainz 2014, hasta el día de hoy, te puedes meter en nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Te digo una cosa también, yo te repito muchas cosas durante toda la noche, pero Vintage es algo de la época, algo original, y ahora te puedes casar con un traje original de los años 50, 60, 70, incluso de los años 80, y lo puedes hacer a partir de 40 euros en Trexis Vintage, en Porium, en calle Ercilla número uno, frente al mercado central de Valencia, una de las zonas más turísticas de la ciudad, sin lugar a dudas. Y bueno, afrontamos una nueva recta final de este populismo en FM, con un hombre que se plantea, a estas alturas de su vida, qué haría hoy si supiera que va a fallecer mañana. Mira, cuidado con esto, yo lo conozco y es un tipo que, al que no lo escucharás un mal adjetivo contra nada, un tipo que no siente animalversión, pues contra absolutamente nadie, contra absolutamente nada, excepto una cosa, los crisantemos, crisantemos no le gustan absolutamente nada, no soporta un crisantemo, por muy bien presentado que esté, no lo soporta, o sea, que si ocurre la desgracia, hacedme el favor de llevarle rosas o claveles, pero no le llevéis crisantemos, por favor. Es amante de la vida loca, tuitero, que vive al límite, y en definitiva es el Carpe Diem de los 140 caracteres, y ya lo sabes, se llama Traed Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? ¿Cómo estamos? Vaya programa chulo que se está quedando. Hoy sí, ¿no? Hoy muy guay. Hoy sí, hoy muy guay, en la cine es siempre la verdad, Antonio, se habéis convertido en unos referentes, en los late nights de la noche de los domingos en Valencia, así que es verdad. En realidad somos un magazín barato, lo que pasa es que está muy vestido todo de late night show, y eso le da un empaque. Sí, 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 le ponéis, le ponéis, sois como un programa así, con escasos medios, pero que lo hacéis enfocado a radios muy grandes, como esa 99.9. Efectivamente. De todas formas, te digo, en la intro, ha parecido un poco como que soy, como los últimos coletazos que pegó Freddie Mercury, ¿te acuerdas? Un poco sí, un poco sí. Que la gente sabía que se iba a morir, ¿no? Un poco sí, pero si no VIH sería, un poco. Claro, no, no, es las enfermedades venéreas, pero de los 140 caracteres, trae rufles. Enfermedades mortales de necesidad, de los 140 caracteres, un poquito, ¿no? Claro, claro. Trae seropositivos. Claro, claro. Trae sida, trae sífilis. Un poquito. Trae el embarazo no deseado. Efectivamente. ¿Te gustaba el anuncio aquel, te acuerdas? Ese anuncio de esta noche en el festival, no sé qué, toca sífilis, toca embarazo no deseado. Claro, decía así, decía, gonorrea, sida, embarazo no deseado. Decía eso, y era el de, era Fran Blanco, creo, el que lo decía. Qué buen featuring el de sida con sífilis, ¿eh? Un featuring que sacaron muy bueno. Es como comparar el tocino con la velocidad. Si tienes sífilis, seguramente que mueras. Y luego no, luego te pica un poco la pelotera, pero no te mueres. La zona escrotada, un poquito, ¿no? Un poquito de rascar, un poquito de rascar. Claro, oye, así por empezar fuerte, si murieras mañana, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. O en el caso de, si eres un poquito más de puño en alto, Mars no lo quiera, en este caso. Lenin no lo quiera. Lenin no lo quiera. ¿Cómo te gustaría que fuera? O sea, a lo mejor clásico paro cardíaco nocturno, navajazo en barrio conflictivo, accidente de tráfico, no sé. ¿Cómo estaría? Hombre, por mi nueva ubicación en Valencia, es muy probable que sea en navajazo en barrio conflictivo. Pero la gente suele decir cuando lo... Cuando llega la parca, ¿no? La muerte, ¿no? Sí. Suele decir que prefieren que... No, no ha padecido, no ha padecido. No se ha enterado. No se ha enterado. Eso suele ser paro cardíaco, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que la gente, pues como no tiene conocimientos de medicina, pues dice, sin dolor, fue sin darse cuenta. Él a lo mejor se dio cuenta y le paga un parraque muy guay. Habría que decirle a todos esos nietos, efectivamente, la abuela se enteró. O sea, sí se enteró. Exacto. Sí, 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 sí. Desmiticemos la muerte, digamos. Efectivamente, sí. Porque ahí hay un error. En México le dan muchísimo bombito a la muerte. La gente se disfraza de calaverita, de calavera mexicana sexy. Claro, hay que ser a las tetas. Hay que ser... Todo lo que se disfraza, sí, pero sexy. Siempre sexy. Siempre sexy. Oye, a lo mejor un accidente laboral, así como para ser héroe de la working class, un poco. Claro, para que luego me pongan en camisetas. Hombre. Y en cosas así, en plan de... No, ni una más ni una menos, es otra movida. No, eso es otra historia. Pero es como en plan de activismo tal, de que no se caiga nadie el andamio. Claro, un poquito. Lo de traer rufles, terrorismo patronal, un poquito ese rollo, ¿no? Cosas así, sí, sí, sí. Ni uno más, rufles ni uno más. O cosas así. Efectivamente, estamos contigo. Y que bucaneros me apoyara, que bucaneros me apoyara. Hombre, en esa gradita, ¿no? A lo mejor racismo no, rufles sí, por ejemplo. Claro, Zulia no, rufles sí. Rufles sí. Cosas así, exacto. Muy bien. ¿Tú crees que con 100.000 seguidores que tienes en Twitter estaríamos hablando de una muerte noticiable? O sea, tendrías que... Claro, como la de Fidel. Fidel entrando como un héroe en el barrio del Bronx. Claro, sería ese rollo. Sí, 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 seguramente sí. Seguramente le interese muchísimo a la gente. Canción, canciones de los chicos del maíz o de arrios propaganda tras la muerte de Rufles. Claro, sí, 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 sí. Claro. Rufles entrando como un héroe en el barrio del Bronx. Claro, no quedaría bien. En el barrio de Orioles, por ejemplo. En el barrio de Orioles, muy bien, muy bien. Exacto. Por poner un nombre, un comparativo, una analogía, ¿no? Barrio popular valenciano, digamos como Vallecas, porque es el barrio del Mar donde está el campo de Levante, ¿no? Sería un poco... Exacto, exacto. Un poquito para ubicar. Barrio de Chusmer, un poco como Vallecas, sí, vaya. Un poquito... Hablamos de barrio de Palo Bachateo, un poquito. De Palo Bachateo y de Ya Tú Sabes, ¿no? Y de Ya Tú Sabes. De rezar... Y de que huele... Los vecinos huelen a coñac. ¿Huelen fuerte? No es el motivo, a lo mejor es la colonia, pero huelen a coñac. ¿Y de rezar es mirando a la Meca, a lo mejor, también, o no? A lo mejor, también, sí, sí. Y de cortar la carne de estilo halal, también, sí. De cerroyete, cerroyete. De cinturón de explosivos halal. Un yihadismo bien llevado. Un yihadismo bien llevado. Muy llevado. No nos engañemos. Un yihadismo bien llevado, tío. Moderaditos, ¿sabes? Muy bien. Que tampoco montan pollos, pero bueno, que se respira un poquito de... Y nunca mejor dicho, se respira... Se respira multiculturalidad, ¿no? Digamos. No montan pollos, ni tampoco ternera, ni mixto, ¿no? Porque... No, 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 no. Para trabajar mucho ese tema. Oye, nos apretamos un kebab, ¿eh? Ahora a las 12.50 de este domingo. Perfectamente, perfectamente. No nos la apretábamos. Pero vamos, es verdad que son 12.50 prácticamente, ¿eh? Claro, tengo aquí el reloj. Ya de la noche, es verdad, es verdad, es verdad. Uy, muy bien, joder. Cómo se nota que el directo, cómo se vive siempre, ¿no? En la radio, es otra tensión. Madre mía. Es otra tensión. Oye, hemos propuesto que sea morir mañana, el tema de hoy, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que vamos a saber nuestra fecha de muerte, imagínate que lo tuviéramos que saber, ¿vale? Sí. ¿Cuánto tiempo crees que sería como el idóneo para podértelo montar bien? O sea, en plan, que te dé tiempo a hacer las cosas que quieres hacer. ¿Cuánto tiempo sería el idóneo para que te avise? Un año, un año. Un año puedes hacer de todo. O sea, si te digo yo qué haría, follar, beber y drogarte. Ah, muy bien. Y seguramente pegar, también, porque, claro, sabes que te vas a morir, me da igual chuparme cárcel, me da igual. Si le tengo que meter un palizón a alguno que me ha caído mal en vida, pues se lo lleva, ¿eh? Que me va a caer un año, pues bueno. Y cuando hablamos de, has dicho chupar cárcel, me ha recordado que, oye, ya que estamos, que te vas a morir, gestionarte algún rabito por probar. Exacto, exacto, claro que sí. Entonces, ¿qué me van a llevar? ¿Maricón? Bueno, me lo llaman un año. Claro. Lo malo, si es breve, un poco. Bueno, lo malo o lo bueno. O lo bueno. Hay en bricónes muy buenos. Hay muy buenos. Sí, sí, muy buenos. Es como los vinos, sí. Hay en bricónes muy buenos. Pero sí, sí, no. Un añito yo creo que te da tiempo a hacer el café, todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Bueno, todos lo sabemos. Ahora te la de Rufles, como has dicho, tras un aumento de popularidad, pues es propietario de un apartamento muy cuqui, en plena ciudad de Valencia, estaríamos hablando. Si te pasan algo, ¿hemos indicado en alguna parte dónde va ese piso ya? O sea, eso está... No, 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 no lo hemos indicado todavía. Somos muy optimistas. No pensamos que la muerte nos viene a visitar con 30 años. No, no. Eso decía Rosendo, ¿no? De cuando la muerte venga a visitarnos... Claro, pero esa canción es de Sabina, creo. Ya, pero la cantaba Rosendo. La cantaba Rosendo también, efectivamente. Claro, porque Sabina, Sabina... La voz de Sabina es peor. Y mira que Rosendo es jodida. Pero Sabina es un bastante... Aunque sea un cantamañanas, es un tío que escribe muy bien las cosas como son. Al César lo que es del César. Y a la voz también me gusta mucho la de Sabina. Me gusta, me pone... Exacto, sí. Me excita un poquito. A una vez te has hecho el pellejito para atrás oyendo a Sabina, ¿no? Perfectamente, sí, sí. Sobre todo 19 días y 500 noches ese disco. Ha chupado Gladiolo, ha chupado Gladiolo. Ha chupado Gladiolo. Oye, ¿y sabemos qué transmites hay que seguir si queremos dejar algo en herencia o no lo hemos mirado todavía por la...? Pues imagino que habrá que redactar un testamento y si no habrá un testamento que esté hecho por ley. En plan, pues a tus hijos les corresponde una sexta par, una cuarta par, yo qué sé. Pero en Word... Cosas de muertos. ¿En Word hay plantilla? Yo creo que no. Yo creo que hay currículums, hay memorándum, hay para hacer, yo qué sé. Creo que no. Creo que no existe la opción testamento o vas a morirte. Una piece note, ¿no? Una plantilla, a lo mejor un PowerPoint. Exacto, podría haber algo así, con gatos, con flores y luego pues te pone ahí, te dejas 3.000 pavos tú, padre. Claro. Te dejas tanto. Y mola porque puedes ponerle soniditos y puedes hacer la tensión del momento y ir pasando de repente. Ahora, el hijo mayor. Exacto, sí, 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 y que si te toca pasta, si eres afortunado, que te ponga como el ruido de las tragaperras. ¡Cling, cling, cling, cling! ¡Apance! Un, dos, un, dos. Estaría guapísimo, tío. Te mueres de puta madre, te mueres si le dejas un mal cuerpo a tus hijos. Pero, hostia, una muerte interactiva molaría, tío, ¿verdad? Con las nuevas tecnologías. Una muerte bien llevada, ¿no? Una muerte bien llevada. A lo mejor el testamento, a lo mejor, esconderlo en un USB por pistas por la ciudad, cositas así. Exacto, sí, 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 exacto. Y si no lo encuentras, no hueles un duro. No hueles un puto duro, efectivamente. O que te lo hagan en plan como las cajas de Ayatul, lo de Jesús Vázquez, toda la gente de luto, evidentemente, y tú participando. O sea, tú participando y que pudieras, yo qué sé, que pudieras elegir, ¿no? Cualquier es. La cambio, venga, va, la cambio. Que a mi padre le gustaba mucho el número tal. Yo qué sé. Y le gustaba el 103, el coñac. Y para darle glamour, por favor, el presentador con mucho terciopelo, si puede ser, ¿no? Sí, sí, con mucho terciopelo, pero muy serio, muy serio. Muy serio. Jesús Vázquez, pero muy serio, muy serio. Jorge, Jesús Vázquez nos lo apretábamos, ¿eh? Desde la heterosexualidad. Sí, sí, desde la primera temporada de Sex y Radio Show, siempre venimos diciendo que desde una heterosexualidad muy bien llevada también. Muy bien llevada, sí. Pero que nos metíamos en los cojones de Jesús Vázquez en la boca también es un hecho, ¿eh? Hombre, quedaban en la barbilla. Si tenía que dar en la barbilla, si unos huevos tenían que darnos en la barbilla una noche de estas, que fueran por favor. Que me diera por el mortero, que me diera por el mortero. Oye, ya sabes que yo mantengo el espíritu de un simpático gordinflor en mis entrañas, porque eso es así. He recurrido como a un clásico de alguien que va a ser ajusticiado y esa es su última, un poco la última voluntad gastronómica, ¿no? ¿Tú te pondrías finísimo a comer? ¿O querrías ir al otro barrio a lo mejor con un buen tipín? Por si hay que ligarnos. No, 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 me pondría finísimo, me lo pondría finísimo. Muy fino, ¿no? Yo no pienso que al otro barrio tú te vayas como pensaban los egipcios, que se iban ahí con sus criadas, con sus vendas de puta madre, su perro. Sus vendas de puta madre. Hay vendas buenas y vendas malas, ¿sabes? Entonces, claro, yo imagino que si te morías y te tenían que momificar, pues no ibas a tirar de una venda como cuando te has hecho una guince. Y tú dirías, pues coño, me van a momificar de puta madre para irme a otro barrio con osiris, amurabi, toda esa tropa. Hombre, toda esa peñita. Pues, hombre, unos vinos con amurabi. Unos pinitos. Unos pinillos, hombre. Madre mía, pues eso. Entonces yo pienso que yo no, yo me cebaría bastante. Y comería mal, comería mal. Muy mal. O sea, comería croquetas. Claro, yo no iba a decir, no, me vas a poner una de estas con reducciones. No, 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 tú vas a morir. Carpachito no, Carpacho no iba a caer, ¿no? No, pues te da igual, te da igual morirte con un poquito más de colesterol, pues te da suda. Hostia, la croqueta, tío, qué señora es la croqueta, cuánto bechamel y guau. Es muy señora y de hecho, realmente, es el Cadillac de las tapas. Yo creo que la croqueta es el Cadillac de las tapas. Porque es una puta mierda, porque la gente la hacía antes con sobra de cocido, con el espinazo que sobraba y con toda la movida. Comida de pobre. Exacto, y ahora se ha convertido en una tontería y un gourmetismo de cojones. Ya, tío. Es que hay de boletus, de tuquesito azul, croqueta de, ya qué sé. Me han dicho que lo están haciendo ahora mucho de tontería. De tontería la están haciendo muy bien. La están haciendo muchísimo. De postuleo. Te soplan tres pavetes por una croqueta de ese tontero. Es que lleva setas, es que lleva setas. Bueno, el cocido. Ah, bueno, lleva setas. No, no, ya, lleva setas. Cocido muchísimo mejor que la seta, todo hay que decirlo, pero bueno. En fin. Por cierto, en ese, por ese finísimo, por ejemplo, no sé si nos atreveríamos para a lo mejor hacer un menú, por ejemplo, un desayuno. Un desayuno ese día. Te queda un día, ¿eh? Un desayuno para mañana. Te vas a morir. Pues yo me haría tortitas, porque claro, si te queda un día no te vas a morir a currar. Entonces tú te puedes fumar la mañana, ¿sabes? Entonces yo me haría unas tortitas así gordas, bien, bien de chocolate, bien de nata, bien de todo. ¿Bien de sirope? Sí, sí, hombre, claro. El que te quede en el bote. Por ejemplo, el sirope, incluso, a mí por ejemplo el sirope de fresa no me mata, pero yo me echaría también por echar. No, pues para llevar a tu mal gusto a tumba, Antonio, ¿o para qué? Sí, no, por engordar un poco más. Tú serías subnormal hasta el día que te muriera, ¿no? Literal. Literal, ¿no? Yo estoy por aguantar. ¿Para qué voy a morirme con una cosa que me guste? Prefiero echarle un sirope que no me gusta, ¿sabes? Que el sabor, el regomello este a mierda que me lo lleve a los dos barrios, ¿no? Sí, sí, sí. Hay dos cosas que no entiendo. Una es el sirope de fresa y otra es lo de la puta manía esa de ponerle plátano frito a las cosas. Y las ecuaciones, y las ecuaciones tampoco. Y las ecuaciones, sobre todo las de tercer grado. No le veo el rollo. Luego, ¿de almuerzo qué nos tomaríamos? Iría a La Pascuala. Bodega La Pascuala es un bar. No nos paga el selfie, pero bueno. Da igual, da igual. Creo que en Valencia es muy conocida. Vale la pena. Es un sitio donde hacemos bocatas muy grandes. De brazo y medio. Tiene pinta de bar de borracho o malo. Y luego sí. Porque está en una zona muy también de dale palo, bachateo. Y no, más de primo, más de ese rollo. Más de dale camarón, bachateo más, ¿no? Sí, más de yo me parto la camisa, de ese palo, sí. Más de dale palo, bachateo. Exacto. Más de, nunca mejor dicho, de ese palo. Entonces, sí. Entonces, ahí me pediría un bocata de esos de media barrita, de carne de caballo, que lo hacen muy buena. Ah, muy bien. Y sí, sí. Y luego tendría ganas de comer, porque te vas a morir, que te vas a decir, uy, es que empachado estoy. Mañana no vas a estar. Claro. Entonces, para comerme se varía también bien. Bien de carne, pescado, nada. El almuerzo, cuidado, porque el otro día que estábamos tomándonos un café, vamos a decirlo públicamente, ¿no? Lo podemos decir. Sí, sí. Estábamos hablando de una cosa que me gusta mucho, que es que la sobrasada, llegamos a una conclusión, que es que la sobrasada es la nocilla de lo salado. Sí, exacto, exacto. Muy bien pensado eso, ¿no? Esa sería la nocilla de lo salado, ¿no? Sería como el que te altera mogollón las venas, pero en cuanto no es dulce, sino que es como un untable tóxico, pero que seguramente te acabe matando a la larga, pero que está súper bueno. Muy bueno. Entonces, la sobrasada, yo creo que sí que sería como la nocilla de los 140 caracteres del embutido, ¿no? Un poquito, sí. Debería, incluso, apuesto porque a partir de ahora la sobrasada se ponga en bote como el de la nocilla, tío, en vaso que luego te lo puedas utilizar para beber agua. No sé si estás de acuerdo con estas gilipollezas. No, 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 me parecen unas gilipollezas enormes. Mira la verdad, la verdad. Sí, no te voy a engañar. La verdad, sí. Oye, ¿y para comer ese día qué nos hacemos? Unos canelones, una lasañita. Pues a lo mejor me iría a Pollos Planes y cogería una flautilla de esas, ¿eh? Una flautilla de pizza, ¿eh? Es que siempre entran bien, porque a lo mejor si te has jodido un bocata de kilo y medio de la pascuala, a lo mejor te apetece un poco frenar, ¿eh? Pues sí. Pues me iría a una flautilla de esas de pizza, ¿eh? Muy bien. De putísima madre. ¿Sabes la que te digo, no? Sí, sí, hombre. You know, you know. Esas que se ponen en la planchita, que te deja así como las tres rayitas o cuatro rayitas. Oh, qué bueno. Y está de puta madre, está de putísima madre. Qué rico. Como está de puta madre, la voz que llevamos los dos hoy, ¿eh? Llevamos hoy una dos. Sí, sí, sí. Yo llevo voz como si me hubiera atragantado comiéndome un coño. ¿Te das cuenta? Tú como si estuvieras resfriado. Yo sí. O a bien. Claro, yo me resfrio más que... Claro, claro. ¿Y de cena? ¿De cena? O bueno, merienda, no sé si lo quieres a lo mejor incluir. Hombre, merienda, si veo que me quedo con hambre, que no voy a... Hombre, la flautilla de pizza a lo mejor me quedo un poco silbando. Me quedo un poco silbando. Merienda sería o una bolsa entera de doritos, de los colorados. Hombre, muy bien. Para que te manche bien. Bien. Me limpiaría encima. Si la ropa no la voy a dejar lavar, si voy a morirme. Y me van a poner un traje, coño. Y o bien un gofre. Un gofre petadísimo también. Sí, ya. De todo. De nocilla, de sobrasada, no, porque tenemos todavía un poquito de buen gusto. Pero sí que de nocilla hasta arriba y luego un pegote de nata de puta madre. O un helado. Hay un rumor que corre por ahí que dice que Rufles es muy en la feria de pillarse un gofre. Un gofre, sí, 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 sí. Y de mancharse mogollón también corre el rumor, ¿eh? Muchísimo corre el rumor. De limpiarse a lo mejor en la espalda con un colega si veo que está un poco empanado. Como el pecoso. Ahí sí, ahí sí a lo mejor se llevaba de mano en la espalda. Ahí se la llevaba el chabat. De repente un colega que te cae pecan, ¿no? Un colega es un normal, ¿eh? Todos tenemos uno. ¿Qué te iba a decir? A lo mejor es el mismo. A lo mejor es el mismo. Vas a morir a las 12 de la noche. La hora de la cena, ¿qué? Cenar temprano, cenar temprano. Si ceno siempre temprano no voy a cenar el día que me fuera. Para no irte con la tripa. Yo soy muy de pueblo, Antonio. Yo soy muy de pueblo. Yo cenar cenaría... A lo mejor me tiro al pescado. Me tiro ahí atún. ¿Una panguita? O salmón. No, no, panguita no mejora. Yo qué sé, Diego. Salió un documental el otro día en la sexta que no puedes comer panga. ¿Qué lo hacen en Vietnam? Ya, ya, ya. En Vietnam no ha venido nada bueno. Americanos mataron por un tubo. Hombre. Eso no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede tomar panga, hombre. Como es, como está. Nos lo dice la sexta. Como más panga. Nos lo dice, la cadena de Ferreras nos dice que no comamos panga. Que no comamos panga. No lo sé, yo a lo mejor me haría una hamburguesa completa. Con todo. Sí. Con su huevo. Con un montón de cositas. Con... Chivito con huevo, chivito con huevo, eh. Con historia, sí. No, no lo sé, le pondría mucha lechuga, le pondría mucho, mucho, mucha... ¿Cómo se dice esto? Salsa barbacoa, que me flipa la salsa barbacoa. Mucha, mucha. Sí. Y mucha mostaza. Para que te cantara bien la poza, ¿no? A lo mejor. Como muy completo, muy completo, que me cantara bien la poza y mucho bacon. O sea, como para saturar muchas arterias juntas, ¿sabes lo que quiero decir? Hombre, entonces no te hagas una. Si te vas a poner mucho de todo, hazte dos o tres. O tres, o tres. Hazte las más pequeñas, claro. Te las de más pequeñas y por lo menos no te manchas. O sea, porque te puedes morir, pero te mueres con un poquito de saberes. ¿Me recomiendas queso para la hamburguesa? Siempre, siempre, claro. Y un queso curado, que te pete bien, ¿eh? Sí, nada. Nada de tracete o light. No, no. A mí ¿sabes qué queso me gusta mucho? Ese que va bañadito en... bien de aceite, ¿sabes lo que quiero decir? Que va como hundido. Sí, 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 sí. Es que te lo meten en un botecete como en tacos. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, ese es petén. Ese es macanudo. Ese es macanudo, que te mete ahí como un sabor potente. Sí, sí, sí. Un chute de vida, ¿no, a lo mejor? O de muerte, en este caso. Sí, sí, o un chute de muerte. ¿Te imaginas que después de pegarte un día así, al final no te mueres después de ese día? Hostia, imagínate. Pues nada, al endocrino. ¿Cuánto tiempo tienes que tirar corriendo? ¿Cuánto tiempo tienes que tirarte corriendo después de eso? Es verdad, si no mueres, imagínate la movida como sería, ¿no? O sea, de repente... Mejor no curamos. Mejor no. Pero ya que has hecho el esfuerzo, quiero decir, ya que te has hecho el ritual... Hombre, claro. Estaría feo por lo menos no morir. Claro, estaría feo. Pero más que nada de cara a la galería, ¿no? A lo mejor, por lo menos simularnos, ¿no? Claro, como toda la gente diría que se muere, que se muere y al final no. Y al final no. Y al final no queda bien. Hay a veces que salen las cosas fallidas, pero nos tenemos que ir ya, Rufles. Un beso, chao. Bueno, amigos. Un beso, chao. Chao.